El primer comienza y no ha pasado nada Tú con tu sonrisa, yo con cara larga Mi garganta seca, el vino se acaba Porque al final Y por mi cabeza pasan pensamientos Siempre son los mismos, hace mucho tiempo Quisiera contártelo si no me atrevo Da igual Yo quisiera hablarte de lo que yo siento Ser tu misma sangre es lo que deseo Besarte despacio, tocarte tu pelo Y tú no estás Quítate la ropa, mírame Tanto muy despacio, siénteme Túmbate a mi lado, túcame Y arañame Y destruzame Y vacíame Y después tírate El final comienza y no ha pasado nada Y por mi cabeza pasan pensamientos Yo quisiera hablarte de lo que yo siento Y tú te vas Y tú te vas No te marches ahora que esto no se acaba Quiero que tu pecho sea mi almohada Y que nuestros cuerpos sean nuestra cama Dime qué tal Seduzco tu mente y tus pensamientos Yo soy tu lenguaje y tu entendimiento Te he trasladado al cielo Te he trasladado al cielo, profano, tu templo Hasta el final Quítate la ropa, mírame Tírame Hablo muy despacio, siénteme Túmbate a mi lado, túcame Y arañame Y destrozame Y vacíame Y después tírame 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 Y Tírame Tírame Y Tírame ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!